En el video de hoy voy a mostrarte cómo restablecer la contraseña de tu cuenta de GrowPont. Abre tu aplicación de GrowPont para empezar o también puedes visitar GrowPont, como en un navegador web. Una vez que estés en esta página, toca en Mis Cosas en la parte inferior derecha y luego toca en el botón Iniciar Sesión o Registrarse para iniciar el inicio de sesión de tu cuenta. Tendrás que introducir tu dirección de correo electrónico y tu contraseña para acceder a tu cuenta. Si tiene problemas para recordar su contraseña, pulse el enlace Olvidé mi contraseña situado debajo del cuadro contraseña. A continuación, introduzca la dirección de correo electrónico válida asociada a su cuenta en la ventana emergente. Cuando haya terminado, pulse Enviar. Recibirás un enlace de restablecimiento por correo electrónico. Abre tu buzón de correo electrónico y abre el mensaje de GrowPont que has recibido. Ahora podrás ver este enlace donde tendrás que pulsar en Establecer contraseña, abrir con un navegador web y luego te llevará a GrowPont.com. Ahora puedes establecer una nueva contraseña para tu cuenta. Escribe la nueva contraseña que deseas crear para tu cuenta y vuelve a escribirla una vez más en el cuadro de confirmación de contraseña. Por último, pulse en Establecer contraseña. La próxima vez que accedas a tu cuenta, asegúrate de introducir la nueva contraseña que acabas de restablecer y podrás acceder de nuevo a tu cuenta. Así es como puedes restablecer fácilmente tu contraseña de GrowPont. Si el video te ha resultado útil, danos un pulgar hacia arriba. No olvides suscribirte al canal pulsando el botón de suscripción. Pulsa el icono de la campana para no perderte ninguna de nuestras próximas subidas. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces. Hasta la vista.